El 4 de octubre de 2012, siete avenidas del centro de la ciudad de Caracas estaban repletas de amor y un pueblo que aclamaba ver al líder eterno de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Con su llegada sentida hasta el cielo, se derramó una lluvia inmensa con la que Chávez profesó su amor al pueblo en medio de un torrencial aguacero. Hoy, a ocho años del histórico cierre de campaña del comandante, recordamos aquel inolvidable discurso que dejó huellas en el corazón de cada venezolano. Siento tu luz y tu aroma en mi piel y el 4 en el corazón. ¡Viva la patria venezolana! ¡Hasta la victoria siempre! Chávez, corazón de mi patria. Chávez, corazón del pueblo.